Bienvenidos una vez más a Salsa con Juancho, donde quiera que se encuentre o el día que escuche este podcast, va dirigido a los salseros, a la gente que le gusta la cultura y la salsa. En el día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer la segunda entrega, vamos con la segunda parte del gran Héctor Labo. Bueno, como lo mencionábamos en el capítulo número uno, Héctor Labo, el kibarito, el cantante de los cantantes. Vamos a hablar hoy sobre las canciones de él, ya hemos hablado de la vida de él, aunque haremos algunas otras anotaciones acerca de la vida de él, pero de Héctor Labo queremos resaltar en esta entrega la parte de sus canciones, todo lo que, sus repertorios, lo que, sus composiciones. Gary Domínguez en la Salsoteca de Coleccionistas en Cali, cuando se reunieron hicieron unas grandes temáticas de Héctor Labo y Héctor Labo le cantaba seis grandes temas. Como ustedes lo saben, él prácticamente cuando llegó, él viene de un barrio humilde en Puerto Rico, pero también llegó a Nueva York, a los barrios más humildes y conoció la droga, la delincuencia, que le habíamos mencionado. Entonces, Héctor Labo, como gran rey del fraseo y del zoneo, siempre ha inclinado un poquitico sus temas hacia el barrio, esa es una de las temáticas de las canciones de él. Por eso, todo lo que es el barrio, la vida del barrio donde él estuvo, van canciones como Te están buscando, Te conozco, Miquelío, Juanito Alimaña, La Murga. El primer álbum de El Malo, esa canción de El Malo, son canciones que muestran los problemas y la problemática social que se vive en los barrios y lo que se encuentran en las calles. Mire, por ejemplo, esta canción, Calle Luna, Calle Sol, hay tres versiones acerca de esta canción, y bueno, las dos más acertadas, hay una de Calle Luna que se encuentra en Ponce, donde es él, y la más acertada es la que queda en San Juan, en Puerto Rico. Hay dos calles, y las calles, una se denomina Calle Luna, y al frente queda la otra que se llama Calle Sol. Cuentan que los marines de Estados Unidos, cuando llegaban a San Juan, en Puerto Rico, creían que todas las mujeres eran prostitutas, porque es que en estas calles había mucho bar, había prostitución, había vicio, era una zona de tolerancia, y ellos querían tratar a todas las mujeres que se encontraban a su paso como si fueran prostitutas, y se generaban conflictos, se generaban peleas, las mujeres inclusive armadas. Esta Calle Luna, Calle Sol, es más o menos esa la historia de esa canción. Aquí vemos el fraseo y el sonido de Héctor, la voz de este gran éxito de Héctor con Willy Colón. Bueno, continuando con las temáticas de Héctor, que son así para el barrio, él también le canta mucho a la mujer, atacándola o elogiándola, pero con los temas de que tienes a la mujer, está triste y vacía, siento, aléjate, qué bien te ves, doña Toña, la María, son canciones en las que él le habla, le canta a la mujer, hay una canción que, bueno, ya la vamos a ver en la otra temática, que pues ya es como existencial de lo que vivió él, es una temática ya donde él muestra la parte que es la propia vida de él, o son canciones de los sentires, y como él veía la vida, e ausencia, este gran éxito, ausencia, es una composición de Willy Colón, y Willy Colón le quería sobresalir, ante los músicos de Nueva York, que inclusive aquí entre unos les menciono, se burlaban de la manera en que él tocaba el trombón, él quería consolidarse, y pues de una manera u otra, ya finiquitarla, su lanzamiento al estrellato, porque ya Jerry, Masucci, y Pacheco, el afán ya le han puesto los ojos en él, este tema ausencia, Willy Colón tenía las letras del comienzo, y se encontró con Héctor Lavó, y le dijo, ve mirando estas canciones, ve aprendiéndote estas líneas, para que interpretemos esta canción, ¿qué te parece? cuentan que de inmediato, Héctor Lavó, con su fraseo, le metió el zoneo, y esa misma tarde grabaron la canción, La ausencia, y si ustedes notan, estas canciones, estas letras, de tristeza, de desamor, no se sabe si son de, de vivencias, pero por ejemplo, el caso de Héctor Lavó, que él viaja de Puerto Rico, muy joven, viaja a Nueva York, viaja detrás de un amor, y esa fue la historia, por la cual, él se fue para Nueva York, y pues que ahí fue cuando, conoció a Willy Colón, si lo recuerdan, fue por una mujer, pues él se fue detrás de su novia, porque ella viajó a Estados Unidos, y allá, le pagó ella muy mal, o sea, que era muy bonita, y tenía muchos pretendientes, y le fue mal en el amor con ella, esa es ausencia, continuando con las temáticas, de las canciones de Héctor Lavó, él también le canta mucho a la rumba, con canciones como, el Chechicole, la murga, Zongoro Cozongo, Noche de Farra, estas canciones, son ya, alegres, de Héctor Lavó, hemos hablado mucho, de esa dupla genial, con Willy Colón, muchas interpretaciones, y en su gran mayoría, son composiciones de Willy Colón, Tite Curé también colabora mucho, Tite Curé, gran compositor, las canciones que también, hay otro tema que, Héctor Lavó, interpretó de amor y desamor, está Juana Peña, déjala que siga, de qué tamaño es tu amor, ella mintió, por qué te conocí, si son temas que, Héctor siempre tuvo, estuvo mezclado con la, entre la desgracia, la droga, el sentimentalismo, y la alegría, bueno, de Héctor, hay un video, que, que uno lo consigue fácilmente, en YouTube, demuestran la última entrevista, que da Héctor, después de todas, esas grandes canciones, que tiene Héctor, y, pues, a manera personal, a título personal, me da tristeza, verlo, dando esa última entrevista, con su, con su amigo, David Lugo, que, entre otras cosas, cuenta David Lugo, que, pues, la pobreza, donde terminó, Héctor Lavó, fue, extremadamente, ya humilde, pobre, no tenía ni para comer, hay una historia, que les quiero contar, en el 1992, hay un muchacho, 22 años, con su mamá, Norma Pérez, se llamaba, el muchacho se llamaba, Jorge Pérez, no es familiar, de Héctor Lavó, porque, pero se llamaba, Jorge Pérez también, y el muchacho, era fanático de Héctor, dijo, yo quiero ayudar a Héctor, y es la mamá, y ese muchacho, los que viajan a Florida, a un centro de enfermos mentales, se llevan a Héctor, y ellos, locos, le costaban, su tratamiento, y sin ser familia, ni nada, simplemente, porque, él era, el ídolo, de este joven, de este muchacho, hasta ya la casa, donde ellos lo tenían, recuperándolo, él tenía yacida, llega David Lugo, a decirle, que, que, que camine para Nueva York, y Héctor Lavó, no quería, Héctor Lavó, no quería, porque ya estaba, aislado de, 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 de las drogas, de todo, aún así, he todo vuelto nada, en la entrevista, perdón, lo ven ustedes fumando, en deterioro, en su presentación personal, muy mal, pero, pero es muy triste, ver como, aún así, por lo que, él fue, lo que representó para la Fania, y, prácticamente, fue el mejor cantante de la Fania, que sigan tratando de, a costa de su imagen, sacándole dinero, dinero que él nunca, porque nunca obtuvo regalías, de la Fania, como él lo dice, pero entonces, es un poco triste, ver a terminar, a Héctor Lavó, de esta manera, y es mejor recordarlo, como las cosas buenas, que no pase, como en estos días, que pasó lo de Maradona, que todo mundo sale, hablar mal de él, pues recordarlo, por lo que hizo, por el fútbol, no por lo que es, como persona, no, no, es difícil, tendríamos que haber vivido, con Héctor Lavó, pero, por lo que aportó, para la salsa, lo que aportó, para el mundo, de los rumberos, de los salsómanos, y el cantante, que es, es, el mejor, el mejor de los mejores, entonces, los invito, a que recordemos a Héctor, como el gran cantante, de los cantantes, que siga siendo, el jibarito de Ponce, y que sigamos, escuchando la música, a Héctor Lavó, vamos a seguir contándoles, un poco las historias, de las canciones de él, esta es la segunda entrega, de Salsa con Juancho, gracias por su buena energía, por los likes, porque nos siguen en Spotify, en Salsa con Juancho, en YouTube también, en Salsa con Juancho, y, sin más preámbulos, los dejo con algo de Héctor Lavó, un abrazo para todos, buena energía,